Interviene entonces ahora el interpelante, ya así en esa calidad, Carlos Vera Morán. Señores vicepresidentes, miembros del CAL, cuerpo administrativo de la Asamblea Nacional, estimadas y estimados, distinguidos y distinguidas, amigos y amigas asambleístas, el juicio político que el día de hoy vamos a llevar adelante no es cualquier juicio, es un juicio trascendental y de importancia notoria, toda vez que guarda relación a la situación directa de la seguridad de nuestro país y, consecuentemente, de todos y todas las ecuatorianas y ecuatorianos. Dentro de estos antecedentes es importante denotar que en el transcurso de la sustanciación de este juicio político se tomaron en consideración todos los argumentos expuestos, se generaron los medios y métodos de pruebas, se respetó y se denotó el derecho a la defensa con la correspondiente notificación a las partes, así como también la comparecencia de quienes, de manera directa, como prueba, fueron convocados para dar prueba sobre este importante juicio. Adicionalmente, se remitieron algunas solicitudes de las cuales voy a dar lectura puntual en este momento, toda vez que se trata de una nota estadística generada por la misma Policía Nacional. Doy inicio a mi alegato tomando en consideración esta certificación que nos hizo la Policía Nacional a pedido de quien habla en calidad interpelante con fecha 28 de abril del año 2024 y es el informe de requerimiento de información para el asambleísta Carlos Vera Mora. Tiene la fecha determinada y fue remitido mediante informe número PNSG-CEO-2024-239-INF. Esta nota estadística, que solicito señoras y señores asambleístas tener en cuenta, establece y relata la línea ascendente de homicidios y muertes violentas del año 2022 al año 2023 y del primero de enero del 2023 al mes de abril del año 2024. Dice la certificación textualmente lo siguiente, en el año 2022 hubieron 4.410 muertes, en el año 2023 por asesinato, por ese mismo concepto, subieron dichos asesinatos a 7.501 muertes por asesinato. Por homicidio, según el concepto que relata esta certificación, 343 en el año 2022, 453 en el año 2023. Femicidio, 89 en el año 2022, 108 en el año 2023. Sicariatos, 44 en el año 2022, según relata el texto de esa certificación, 32 en el año 2023. Un total de muertes violentas por cada uno de los conceptos determinados, 4.886 muertes en el año 2022, 8.094 en el año 2023. Esta certificación de la propia Policía Nacional establece, estimados y estimadas asambleístas, cuál fue la realidad del incremento entre el año 2022, cuando el ex ministro Juan Zapata asumió esta importante cartera del Ministerio del Interior y Seguridad y que nos dejó en el año 2023 frente a esta ola absolutamente proliferada, incontenible y violenta que por diferentes medios los ecuatorianos hemos vivido. El ex ministro del Interior, señor Juan Ernesto Zapata Silva, fue nombrado en su cargo el 26 de septiembre del año 2022, con pleno conocimiento de la inseguridad que vivía el país, misma que se ha ido profundizando por la falta de accionar en el ejercicio de su cargo. Así también, cabe recalcar que el interpelado tenía conocimiento de la falta de equipamiento que al momento tenía el personal de la Policía Nacional a su cargo, para combatir justamente esa ola de criminalidad. Para el año 2023, como lo hemos visto en la certificación, el Ministerio de Economía y Finanzas asignó al Ministerio del Interior la suma de 75.572.012,7 centavos, con un alcance al 30 de noviembre del mismo año 2023 de 80.348.695,31, de los cuales el señor Ministro del Interior devengó al 30 de noviembre del año 2023 25.834.340.36, es decir, un valor aproximado del 34.16. el ex Ministro del Interior, el señor Juan Zapata, hasta noviembre del año 2023, escúcheme bien, señores asambleístas, devengó de ese 100% apenas el 34.19 del total del presupuesto anual de esa cartera de Estado. Hasta el mes de octubre del año 2023, el Ministro del Interior, el señor Juan Ernesto Zapata Silva, pese a la gran ola de criminalidad que vivía el Ecuador en esos momentos, sólo ejecutó hasta octubre el 29% de ese presupuesto. Cabe señalar que el interpelado, pese a que conocía la inseguridad que vivía el Ecuador y la falta de equipamiento de la Policía Nacional y aún cuando contaba con el presupuesto necesario para poder subsidiar y poder equipar a la Policía para llevar adelante esta situación tan importante como es la seguridad, no lo hizo. Como consecuencia de la falta de ejecución presupuestaria, la Policía Nacional e institución regulada por el Código Orgánico de Entidades de Seguridad Ciudadana no ha podido cumplir a cabalidad con el numeral 3 del artículo 6 que señala textualmente lo siguiente. Leo, desarrollar acciones operativas para la protección de derechos manteniendo control y restablecimiento del orden público, prevención de las infracciones y de la seguridad ciudadana bajo la dependencia del Ministerio Rector de la Seguridad Ciudadana, protección interna y orden público y en coordinación con las entidades competentes de los diferentes niveles de gobierno. Al punto que los medios de comunicación han recogido durante el año 2023 las muertes de miembros de la propia Policía Nacional de enero a noviembre del año 2023 el diario público El Telégrafo recoge que los datos oficiales a los que ellos han accedido hay un total de 76 policías muertos mediante esta ola de violencia. hecho que fue ratificada en la comparecencia de prueba del actual comandante de la Policía 76 muertes de policías en el uso y ejercicio de sus funciones El hecho es que por la ausencia de uniformes adecuados medios de dotación capacitación necesaria para responder a las nuevas modalidades y actuación del crimen organizado los miembros de la fuerza pública se encontraban en riesgo de perder la vida como en efecto lo hicieron. Por testimonio del comandante general de la Policía Nacional quien actualmente ostenta esa condición general César Augusto Zapata Correa en el año 2023 incluso existió de octubre a noviembre perdón de octubre a diciembre un incremento de esos 76 miembros de la Policía Nacional fallecidos por muertes violentas subiendo a la cantidad de 103 uniformados los cuales mientras la delincuencia organizada tenía estrategias armas chalecos armas de dotación de grueso calibre municiones movilización movilización en vehículos de alta gama la Policía Nacional no tenía ese presupuesto y consecuentemente al haberse evidentemente sacrificado sus vidas en base a la irresponsabilidad de no haber ejecutado ese presupuesto las condiciones es que sus familias el Ecuador y su propia institución la Policía Nacional hoy llora su partida mediante esas muertes violentas señor presidente le solicito que por secretaría como lo he propuesto por medio de los medios de comunicación y digital adecuado se reproduzca el video número uno que trata de la falta de ejecución del presupuesto señor secretario proceda autorizado presidente en su cuenta de twitter el mandatario publicó para liderar el cambio estructural que necesita el ministerio del interior he designado a Juan Zapata como su nuevo titular gran profesional capacitado para brindar el apoyo que necesitamos en este momento como primer paso Zapata señaló que intentará generar políticas de seguridad ciudadana segundo que ejecutará planes para la adquisición de recursos para la institución como la compra de patrulleros buses camiones y la construcción de nuevos cuarteles 307 millones para el tema de la renovación de la flota vehicular equipamiento básico y de protección personal aquí viene chalecos obviamente armas municiones 128 millones y medio aproximadamente la dotación de equipos tecnológicos y medios logísticos para la inteligencia 2 millones 900 mil todos los equipos comprados en 2015 están caducados el chaleco se encuentra caducado y el rato que se suscita un procedimiento o un enfrentamiento de balo cualquier cosa nosotros no estamos protegidos esto simplemente es pura pantalla nada más en recorridos realizados por ecuavisa se constató que hay chalecos que incluso caducaron en 2015 en otros casos los agentes han sacado de sus bolsillos para comprar su protección en el cuartel modelo se levantó una capilla ardiente para despedir con honores a los hombres que cumplieron su juramento institucional dar la vida de ser necesario por defender y proteger a la sociedad el sargento félix eduardo contreras montoya y el policía romel stalin chutana martínez realizaban su patrullaje por el circuito salinas detuvieron la marcha de la camioneta y de pronto aparecieron los matones a bordo de un automóvil gris no les dieron tiempo a nada y descargaron sus armas contra los gendarmes romel tenía apenas seis meses de graduado como policía y félix deja a dos niños en la orfandad los más de 600 asesinatos registrados en guayaquil durán y san borondón hacen de la zona 8 uno de los puntos más peligrosos del país a la policía le toca luchar y enfrentarse a grupos narcodelictivos bien financiados que en muchos casos están dotados con mejores armamentos que ellos se ofrecieron nueve millones de dólares para que la policía nacional se blinde con implementos necesarios y aunque ya fueron asignados estos recursos los equipos aún no llegan y apenas el 0,07% del presupuesto del ministerio del interior ha sido utilizado en inversiones según el observatorio de gasto público esto mientras continúan las necesidades por parte de los uniformados para enfrentar la crisis de inseguridad más que argumentos esta es la excusa que desde el gobierno se ha tratado de implantar para justificar la falta de equipamiento de la policía nacional no ha sido la única vez ahora desde el ministerio del interior también se replica señalamientos que no comparte el observatorio ciudadano de gasto público que señala que la ejecución presupuestaria en el caso del ministerio del interior no puede justificarse únicamente por los engorrosos procesos para encontrar a quien adjudicar contratos o por miedo a la contraloría exacto si un ministro tiene miedo a lo que le diga la contraloría es porque está haciendo algo mal porque tiene miedo de algo o porque es tremendamente ineficiente y no puede sacar un simple proceso de contratación y es que además de la baja ejecución presupuestaria que mantiene el ministerio del interior con apenas el 8,6% de los 96 millones presupuestados Gómez revela cifras aún más alarmantes un ejemplo de esto en el desglose es el gasto de inversión que incluye justamente el equipamiento y renovación de vehículos así como otros implementos para la policía nacional en lo que va del 2023 tan solo se ha ejecutado 50 mil dólares de 67 millones destinados es decir ni el 1% 0.07% de ejecución del presupuesto de inversión estos tres proyectos que te acabo de mencionar no existe un centavo de ejecución y no es todo los rubros destinados para gastos menores en los que entraría la adquisición de equipamiento especializado para la policía nacional tampoco ha sido ejecutado yo un 123 mil ese tampoco se ha ejecutado nada otro por 522 mil para la dotación de equipos tecnológicos tampoco se ha ejecutado nada el observatorio también detecta que en el 2022 año evidentemente mejor sostenido en temas económicos que el 2023 otras entidades como el SNAI en gastos de inversión apenas ejecutaron 7 millones de dólares de los 31 millones presupuestados esto a pesar de la cerca de una decena de masacres vividas en cárceles del país muchas gracias señor presidente señor secretario y equipo técnico de la asamblea nacional como veíamos en el video que hemos reproducido certificación presupuestaria del año 2023 por algo más de 80 millones y a noviembre de ese mismo año 2023 mientras despedíamos policías muertos en esta ola de violencia ciudadanos en general en diferentes puntos de nuestra república candidatos a la presidencia alcaldes concejales funcionarios públicos representantes de los GATS y en diferentes puntos de nuestro país mientras nuestras familias y las familias de ellos despedían a sus muertos víctimas de esta ola de violencia después de tener 80 millones asignados el señor ex ministro del interior Juan Zapata apenas devengó el 34.19% mientras como lo decían los propios testimonios que para no tener problemas institucionales cubrían su rostro tenían que comprar sus propios chalecos porque estaban caducados o en mal estado tenían que poner gasolina para sus vehículos ya sea motos o carros porque la institución no les brindaba porque tenían que poner de su dinero si acaso podían comprar para poder adquirir la logística o las municiones para enfrentar la inseguridad y la delincuencia mientras toda esta realidad ocurría en la policía nacional que ya hemos visto 103 miembros caídos en el ejercicio de su función el señor Juan Zapata con 80 millones de dólares en su bolsillo en su cartera de estado por temor dice él a las contrataciones públicas o a los mecanismos para poder tener implementos y celebrar contratos públicos él simplemente nunca adquirió logística municiones chalecos armas de dotación capacitación y también algo muy importante que es la inteligencia institucional para poder dar con el crimen organizado en conclusión señores asambleístas de lo expuesto y pese a los grandes problemas de inseguridad y criminalidad que atravesó y sigue atravesando como consecuencia de esta irresponsabilidad el Ecuador en todo su territorio el ex ministro del interior ministro del gobierno del señor Guillermo Lazo el señor Juan Ernesto Zapata Silva incumplió su principal función que es la de garantizar la seguridad de todos los ecuatorianos incluyendo la de nuestros hermanos policías como hechos concernientes a la falta de acción para garantizar la seguridad interna tenemos lo siguiente en ejercicio de sus funciones el ex ministro del interior como consecuencia de la falta de ejecución presupuestaria debilitó la estructura y el accionar de la policía nacional ya que al no contar con el equipamiento y personal necesario además de la capacitación para combatir la inseguridad los índices de criminalidad como nos lo dice la propia policía nacional en sus certificaciones muertes violentas atentados secuestros violaciones extorsiones vacunas narcotráfico entre otras muchas modalidades de la inseguridad y el crimen organizado entre otros muchos cometidos en plena luz del día y vimos como incluso en nuestra hermana provincia de Esmeraldas en un momento determinado en una expresión y situación de terror un policía arrodillado pedía perdón y clemencia por su vida mientras un delincuente lo apuntaba en su cabeza no implementó el ministerio a cargo del ex funcionario mecanismos y planes de seguridad para combatir para mantener perdón el orden público y garantizar la seguridad interna en todo el territorio nacional lo cual provocó como nunca antes en toda la república del ecuador un aumento en el accionar delincuencial entre estos me permito dar lectura textual a hechos de conmoción asesinato del candidato a la presidencia de la república Fernando Villavicencio el mismo que se encontraba bajo protección de la policía nacional asesinato de testigos protegidos que se encontraban bajo la custodia de la policía nacional y consecuentemente del ministerio del interior asesinato del candidato a la alcaldía del canto del perdón asesinato del concejal en funciones del cantón Yahuachi Charbel Ruana asesinato de Omar Menéndez candidato a la alcaldía de Puerto López asesinato de Bolívar Vera concejal del cantón Durán asesinato de River Sánchez candidato asambleísta asesinato de Agustín Intriago alcalde de Manta asesinato de Julio Faracio candidato a la alcaldía de Salinas entre otros muchos asesinatos de miles y miles de ecuatorianos que siendo padres de familia dejaron a sus esposas y a sus hijos desamparados de miles y miles de ecuatorianos que cayeron presa de la inseguridad y del crimen organizado producto de que la irresponsabilidad del ministerio del interior y del gobierno del señor Guillermo Lazo no implementaron y ejecutaron la dotación necesaria para que nuestros hermanos de la Policía Nacional realicen su trabajo de manera eficaz y eficiente todo lo expuesto señoras y señores asambleístas denota la falta de accionar y liderazgo del principal responsable de garantizar la seguridad interna de los ecuatorianos y el incumplimiento de este en sus obligaciones que constitucional y legalmente le correspondían incumplimiento del señor Juan Ernesto Zapata Silva en su calidad del ex ministro del interior del gobierno del señor Guillermo Lazo de las disposiciones contenidas en el artículo 3 numeral 8 de la constitución de la república que doy lectura textual son deberes primordiales del estado garantizar a sus habitantes el derecho a la cultura de paz a la seguridad integral y a vivir en una sociedad democrática y libre de corrupción claramente señores asambleístas según se desprende de las pruebas aportadas tanto documentales como testimoniales y de las propias comparecencias de lo que decían los medios de comunicación nacionales e internacionales y de los muertos que diariamente enterrábamos producto de la inseguridad y de la delincuencia claramente se desprende de aquello que constan las estadísticas de esa inseguridad se confirma que el señor ex ministro del interior incumplió con su deber constitucional de garantizar a los habitantes de la república del ecuador el derecho a la seguridad integral sus actuaciones sus actuaciones señores asambleístas frente a la propia policía nacional son irresponsables y ahí están 103 muertos entre enero y diciembre del año 2023 hermanos policías nacionales denota esto una absoluta ineficacia en el combate a la inseguridad y constituye un incumplimiento flagrante de la constitución de la república en su artículo 3 número 8 que dimos lectura de igual forma en lo que ejecución presupuestaria del ministerio del interior respecta hasta el mes de octubre del año 2023 existió un porcentaje de ejecución del 29% de enero a octubre 80 millones de los cuales solo ejecutó el 29% y hasta el 30 de noviembre de ese mismo año es decir un mes después en donde finalizaron sus funciones un porcentaje que llega al 34.19% como lo dice la certificación presupuestaria como lo dice el ministerio del interior mediante las certificaciones correspondientes como lo dice la policía nacional como lo denotan las estadísticas de muertos y falta de organización y logística y como lo respira permanentemente como una condición permanente lamentablemente todos los ciudadanos del Ecuador esta irresponsabilidad de la ejecución muy por debajo de lo esperado para atender las necesidades institucionales como compra de vehículos chalecos instrumentos logísticos como armamento capacitación municiones y sobre todo la situación tan importante que es la inteligencia para combatir al crimen organizado herramientas para fortalecer las tareas de seguridad generando la ola de inseguridad y crisis que vive nuestro país y de la cual hasta el día de hoy no hemos podido salir los índices de criminalidad producto de la falta de ejecución presupuestaria e ineficacia de la planificación y accionar del combate frente a la inseguridad generó que el problema se agrave y se convierta en una crisis sin precedentes en nuestra historia republicana narcotráfico extorsiones muertes violentas secuestros violaciones y otra serie de modalidades del crimen organizado son el pan nuestro de cada día hasta el actual momento en todos los rincones de la patria por ello señalamos de manera tajante y lo demostramos ante la sustanciación en todo el procedimiento en la comisión de fiscalización en este juicio político que el señor exministro incumplió su deber constitucional que es la de proteger la integridad de todos los ecuatorianos de los habitantes de nuestro país y de la propia policía nacional incumpliendo el exministro las obligaciones constitucionales contenidas en su artículo 158 que dice textualmente lo siguiente las fuerzas armadas y la policía nacional son instituciones de protección de los derechos libertades y garantías de los ciudadanos las fuerzas armadas tienen como misión fundamental la defensa de la soberanía y la integridad territorial la protección interna y el mantenimiento del orden público sus funciones privativas del estado y la responsabilidad de la policía nacional las servidoras y servidores de las fuerzas armadas y policía nacional se formarán bajo los fundamentos de la democracia y de los derechos humanos y respetarán la dignidad y los derechos de las personas sin discriminación alguna y con apego irrestricto al ordenamiento jurídico nada de aquello señoras y señores asambleístas pudieron cumplir ni la policía nacional ni las fuerzas armadas debido a la falta de equipamiento capacitación e instrumentos en general que era responsabilidad absoluta del ministerio del interior a cargo del señor Juan Zapata hoy ex ministro del gobierno anterior del señor Guillermo Lazo de las pruebas aportadas se desprende que el ex ministro no garantizó la protección interna y el mantenimiento del orden público cuya responsabilidad corresponde a la policía nacional a cargo del ministerio del interior la crisis de inseguridad que en los actuales momentos como consecuencia de aquello aún atraviesa el ecuador se ha profundizado por la baja ejecución presupuestaria del ministerio en el momento en el cual tenía a su cargo un presupuesto de 80 millones y algo más del cual solamente devengó el 34.19% lo cual hubiera servido para el equipamiento capacitación instrumentación y logística de la policía nacional y las fuerzas armadas como lo hemos dicho uno de los ejemplos de la falta de cumplimiento del artículo 158 de la constitución de la república es el no haber dictado reglamentos manuales protocolos directrices y lineamientos institucionales en el plazo de 120 días a partir de la entrada en vigor de la ley orgánica que regula el uso legítimo de la fuerza necesarios para la plena aplicación de esta ley para que brinde seguridad en el accionar de la policía nacional para sus actuaciones esta obligación se encuentra en la disposición transitoria segunda de la mencionada ley tampoco se ha cumplido plenamente con la disposición transitoria tercera de esta ley que señala la obligación para realizar campañas comunicacionales permanentes respecto al uso legítimo de la fuerza que consideren las circunstancias específicas de la actuación de la policía nacional cuya primera campaña debió realizarse 120 días posteriores a la entrada a vigor de la mencionada ley se entiende incumplidas estas acciones incluso menores y de manuales reglamentarias que eran necesarias para implementar acciones sociales que tenía que generarse para la lucha contra la delincuencia y el crimen organizado se entiende por incumplidas estas acciones en tanto de la disposición transitoria decimotercera que señala que el ministerio del interior debía informar a esta la asamblea nacional como institución 30 días después transcurridos los plazos establecidos por medio de un informe y sus respaldos adecuados los cuales tampoco lo hizo incumpliendo el ex ministro las disposiciones contenidas en el artículo 163 de la constitución de la república que leo textualmente la policía nacional es una institución estatal de carácter civil armada técnica jerarquizada disciplinada profesional y altamente especializada cuya misión es atender la seguridad ciudadana y el orden público y proteger el libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional los miembros de la policía nacional tendrán una formación basada en derechos humanos investigación especializada prevención control como alternativas al uso de la fuerza para el desarrollo de sus tareas la policía nacional coordinará sus funciones con los diferentes niveles de los gobiernos autónomos descentralizados de las pruebas aportadas señoras y señores asambleístas se desprende que el ex ministro del interior hoy interpelado no cumplió con la misión de capacitar entre otras cosas la seguridad ciudadana y el orden público ni tampoco la seguridad como lo hemos dicho lo hemos descrito y hemos visto en los videos que hemos reproducido como una realidad en nuestra sociedad para la propia seguridad de la policía nacional este incumplimiento también directamente relacionado al tema presupuestario ya que como lo hemos dicho al haber tenido a su cargo con las certificaciones presupuestarias correspondientes algo más de 80 millones de dólares al mes de octubre devengó el 29% y al mes de noviembre el 34.19% mientras nuestros hermanos policías no tenían capacitación formación en inteligencia logística chalecos vehículos armamentos y todo aquello de lo cual hemos demostrado el día de hoy y lo demostramos en el proceso de sustanciación de este juicio político ante la comisión de fiscalización incumpliendo el señor ex ministro las disposiciones contenidas también en el artículo 341 de la constitución de la república el cual leo textualmente el estado generará las condiciones para la protección integral de sus habitantes a lo largo de sus vidas que aseguren derechos y principios reconocidos en la constitución en particular igualdad en la diversidad y la no discriminación y priorizará su accionar hacia aquellos grupos que requieran consideración especial y por la persistencia de sus desigualdades exclusión discriminación o violencia o en virtud de su condición étnica de salud o discapacidad la protección integral funcionará a través de sistemas especializados de acuerdo con la ley los sistemas especializados se guiarán por sus principios específicos y los del sistema nacional de inclusión y equidad social el sistema nacional descentralizado de protección integral de la niñez y la adolescencia serán encargados de asegurar el ejercicio de los derechos de niñas niños y adolescentes serán parte del sistema de las instituciones públicas privadas y comunitarias de lo expuesto señoras y señores asambleístas y de las pruebas aportadas se desprende que el ex ministro del interior del ex gobierno del señor Guillermo Lazo incumplió con la misión institucional de brindarle a los ecuatorianos protección integral permitiendo una ola de inseguridad sin precedentes con lo cual incrementó asesinatos muertes violentas secuestros extorsiones lo cual ha generado pánico y zozobra en la población e incumpliendo para en favor de los ciudadanos sobre todo para los más vulnerables como lo son las niñas niños y adolescentes para que ellos no cuenten con la garantía establecida en la norma suprema que hemos dado lectura es decir señoras y señores asambleístas de esta ola de inseguridad producto de la irresponsabilidad en la tensión que por obligación constitucional tenía el ex gobierno y el ex ministro del interior hoy tenemos como consecuencia miles de muertos que como lo leímos se incrementaron del 2022 al 2023 casi de 4.800 a 8.800 es decir casi al doble y hoy tenemos muchos muertos que tuvimos que despedir muchas familias disociadas producto de esta situación y desamparadas y seguimos todavía percibiendo esta criminalidad resulta evidente que también el ex ministro incumplió lo determinado en el artículo 393 de la constitución de la república que dice lo siguiente el estado garantizará la seguridad humana a través de las políticas y acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas promover una cultura de paz y prevenir las formas de violencia y discriminación y la comisión de infracciones y delitos la planificación y aplicación de las políticas se encargará a órganos especializados en los diferentes niveles de gobierno como lo hemos dicho el ex ministro ha incumplido una serie de articulados constitucionales como este el 393 ya que no garantizó la seguridad humana a través de las políticas acciones integradas para asegurar la convivencia pacífica de las personas y promover con ello una cultura de paz y prevenir las formas de violencia discriminación y las comisiones de delitos e infracciones por el contrario sus erradas e irresponsables acciones que por omisión profundizaron estos acontecimientos profundizaron también la crisis de inseguridad de la cual hoy todavía no nos libramos de igual manera el artículo 151 de la constitución de la república dice lo siguiente las ministros las ministras y los ministros de estado serán libre de libre nombramiento y remoción por la presidencia de la república y los representarán en asuntos propios del ministerio a su cargo serán responsables de la política civil y plenamente en sus actos y contratos que realicen en ejercicio de sus funciones con independencia de la responsabilidad civil subsidiaria del estado consecuentemente señoras y señores asambleístas el señor Juan Zapata Silva ex ministro del interior del gobierno del señor Guillermo Lazo se encuentra en curso en lo establecido en el artículo 79 de la ley orgánica de la función legislativa es decir incumpliendo incumplimiento de funciones constitucionales detalladas en los párrafos precedentes y por tanto de acuerdo al artículo 151 de la carta magna es el directo responsable político político de tales incumplimientos el incumplimiento del ex ministro del anterior gobierno en su calidad también incumplió las disposiciones contenidas en el artículo 22 literales A y B de la ley orgánica de servicio público el artículo 22 literales A y B de la ley orgánica del servicio público establecen que son deberes de todas y todos los servidores públicos respetar cumplir y hacer cumplir la constitución de la república leyes reglamentos y demás disposiciones expedidas de acuerdo con la ley y cumplir personalmente con las obligaciones de supuesto con solicitud eficiencia calidez solidaridad en función del bien colectivo con la diligencia que emplazan generalmente en la administración para todas sus actividades sin embargo como consecuencia de todo lo relatado con anterioridad a lo que he manifestado en este juicio político es evidente que el ex ministro del interior ex servidor público ha hecho caso omiso a estos mandatos legales ya que no cumplió ni hizo cumplir con los deberes y responsabilidades detallados plenamente en los artículos precedentes de los cuales se ha podido dar lectura se ha podido evidenciar que el enjuiciado políticamente el día de hoy ha transgredido preceptos establecidos en la constitución de la república respecto al cumplimiento de la ley y los principios jurídicos de derecho público esto es que al no haber cumplido con las obligaciones de supuesto con solicitud eficiencia calidez solidaridad en función del bien colectivo con la diligencia que emplean generalmente para la administración de sus propias actividades permitió que la crisis de inseguridad se agrave esto sumado como lo hemos dicho a la falta de ejecución presupuestaria que lamentablemente teniendo el recurso a la mano simplemente ejecutó en el año 2023 cuando la ola de criminalidad delincuencia e inseguridad se desató solamente el 34.19 de ese presupuesto económico asignado señor presidente solicito que tal como está previsto e incorporado para este proceso se reproduzca y se disponga que por secretaría si lo haga y los diferentes mecanismos digitales el video número 2 que trata de la falta de acción de accionar para luchar contra la inseguridad señor secretario proceda por favor autorizado presidente y nos vamos ahora a Ecuador donde hay mucha conmoción luego de ejecutar a tiros al alcalde de Manta el funcionario de tan solo 38 años realizaba una actividad en el barrio cuando unos sujetos armados lo emboscaron y lo mataron a balazos lamentablemente en este ataque también murió una joven que se había acercado a saludarlo y cuatro personas más resultaron heridas la información preocupante tras el hecho de violencia que enluta a este proceso electoral y enluta a la familia de Fernando Villavicencio cuando se confirmaría ya que ha fallecido ya falleció tras un ataque mientras se encontraba en un mitin político el candidato a la presidencia de la república Fernando Villavicencio en un ataque a bala en donde se encontraban además simpatizantes y seguidores a esta hora tenemos contacto con Daniel Borja desde la capital para ver qué información nos puede además de reconfirmarla abonar a este atentado del cual fue víctima el candidato Fernando Villavicencio Daniel te escuchamos así es Andrés amigos televidentes muy buenas noches hace aproximadamente veinticinco minutos se habría suscitado este hecho en donde varios sujetos en motocicletas dos de ellos que fueron detenidos por parte de la policía nacional arremetieron con armas de fuego aquí en los exteriores de una institución educativa en el sector de la avenida Gaspar de Villaruel e Isla Isabela en donde aparentemente ya la información que nos han brindado Fernando Villavicencio habría fallecido habría recibido varios impactos de bala y por lo cual ya se está generando en este momento ya también el traslado de las personas que resultaron también heridas en este atentado que se registró hace pocos minutos aquí en el norte de la ciudad de Quito fue el propio director de la policía nacional que había dicho tan solo hace algunos días que no existía una amenaza real que pusiera en duda la realización de los comicios en este país y ellos pretendían también realizar un gran operativo de seguridad para que se pudieran realizar las elecciones presidenciales que se realizarán el próximo 15 de octubre sin ningún hecho que lamentar pero esto ha sucedido el asesinato recordemos que hace 24 horas se produjo un asesinato de las 7 personas su muerte es un varapalo para la investigación ya que eran los únicos imputados por el crimen del candidato presidencial Fernando Villavicencio el periodista fue tiroteado a la salida de un mitin el pasado mes de agosto este miércoles la policía nacional y la intendencia de Pichincha dieron a conocer las estadísticas sobre los operativos ejecutados en la capital los cuales muestran un incremento preocupante respecto a los índices delincuenciales que han crecido en la ciudad y es que ahora no solo se habla de delincuencia común como asaltos y robos a vehículos sino que además ya se registran con frecuencia delitos como sicariatos y hasta amenazas de bombas como lo ocurrido en el complejo judicial norte las autoridades atribuyen este incremento delincuencial a la migración de bandas criminales que operan en las provincias de Esmeraldas y Guayas a la capital en esta calle ubicada a pocos metros de la avenida Nicolás Lapenti en el cantón Durán en ese sitio sicarios armados interceptaron a este vehículo para asesinar a su conductor la víctima era el fiscal Leonardo Palacios él viajaba junto a una mujer quien sobrevivió al ataque la fiscalía confirmó que minutos antes el funcionario había salido de una audiencia de juicio contra dos procesados por asesinato en la escena del crimen se encontraron cerca de 40 restos de bala y en el parabrisas del auto crearon las huellas del brutal ataque se ha logrado identificar aproximadamente 35 indicios balísticos de lo que nosotros vimos las vainas son de calibre 9 milímetros pero por la cantidad de munición y el poco tiempo presumimos que es de una subametralladora 9 milímetros cerca de este lugar está ubicada la unidad judicial de durán ecuador se está convirtiendo en tierra dominada por el crimen organizado el escenario de terror en ecuador se desató el sábado 23 de julio en la penitenciaría del litoral que está en guayaquil y se extendió durante tres días con balaceras y bombas que dejan hasta el momento un saldo de 31 personas descuartizadas y 14 heridas el ministro del interior juan zapata agregó que unidades tácticas de la policía se han desplazado hacia la zona la violencia en las cárceles también traspasó los muros hacia las calles los ciudadanos en esmeraldas viven con constante terror por sus vidas ya que las balaceras se producen afuera de sus viviendas macabros titulares en la prensa dan cuenta de los brutales crímenes ahora es uno de los países más violentos de américa latina los negocios de la ciudad también sufren el embate del crimen la extorsión ha crecido un 300% ha habido tenderos secuestrados y locales atacados con explosivos escenas del crimen como esta son ya el día a día en Guayaquil una ciudad donde muchos viven encerrados en sus casas otros han decidido irse la migración ecuatoriana ha crecido por efecto de la violencia estimados y estimadas señores asambleístas y ciudadanía del ecuador lo que acabamos de ver es nuestra república consolidada en un video de cinco minutos terror extorsión asesinatos sicariatos de conmoción nacional dada su naturaleza y contra quienes lo ejecutaban y eso nos dio cuenta y es lo más relevante señoras y señores asambleístas es que en el 2023 después de que subió al doble la ola de criminalidad e inseguridad el mensaje de la delincuencia organizada fue en este país nadie está salvo todos los ecuatorianos independientemente de nuestra condición estamos expuestos y esto producto de la irresponsabilidad al no haber generado la instrumentación la capacitación los productos adecuados y debidamente normados en la ley para que el ex ministro del interior y seguridad ciudadana del ex gobierno del señor Guillermo Lazo cuando era posible detener esta ola ascendente de inseguridad y criminalidad no lo hizo el incumplimiento del señor Juan Ernesto Zapata Silva en su calidad de ex ministro del interior de las disposiciones contenidas en los artículos 59 60 61 numerales 2 3 6 y 16 26 63 64 numerales 2 3 y 5 del código orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público el incumplimiento del ex servidor público de las disposiciones contenidas en el artículo 59 del código orgánico de seguridad ciudadana y orden público la cual doy lectura naturaleza la policía nacional es una institución estatal de carácter civil armada técnica jerarquizada disciplinada profesional altamente especializada uniformada obediente y no deliberante regida sobre la base de méritos y criterios de igualdad y no discriminación estará integrada por servidores y servidoras policiales el ejercicio de sus funciones comprende la prevención disuasión reacción uso legítimo de la fuerza investigación de la infracción e inteligencia antidelincuencial su finalidad es precautelar el libre ejercicio de los derechos la seguridad ciudadana la protección interna y el orden público con sujeción al ministerio rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público de las pruebas aportadas de lo que vivió nuestro país de la ola de criminalidad incontenible y desbandada el señor ex ministro del interior incumplió el artículo 59 del cual hemos dado lectura incumplimiento del artículo 60 del código orgánico de entidades de seguridad ciudadana y orden público leo textualmente misión tiene como misión la protección interna la seguridad ciudadana el mantenimiento del orden público y dentro del ámbito de su competencia el apoyo a la administración de justicia en el marco del respeto y protección del libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional a través de los subsistemas de prevención investigación de la infracción e inteligencia antidelincuencial señoras asambleístas y señores asambleístas de lo que hemos aportado hemos vivido y de lo cual todavía tenemos secuelas realmente fuertes y sobre todo las cuales no se puede todavía contener el ex ministro del interior incumplió el artículo 60 del cual he leído textualmente para el cabal funcionamiento del subsistema de prevención investigación de la infracción que dice el artículo 60 del código que he leído señala que será el deber dar apoyo a la administración de justicia en el marco del respeto y la protección al libre ejercicio de los derechos y la seguridad de las personas dentro del territorio nacional sin embargo pese a las reuniones que se conocen de carácter público por medios de comunicación con el consejo de la judicatura la corte nacional la fiscalía el ministerio del interior no brindó los medios necesarios incluido la falta de personal gasolina autos adecuados logística chalecos y demás instrumentos de la lucha contra la delincuencia lo cual tiene clara relación con el numeral 3 del artículo 61 pues todas las acciones de la policía nacional están bajo la dependencia del ministerio rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público y sobre todo su logística y su incorporación para su funcionamiento tiene que tener directa relación y guarda directa relación al financiamiento que mediante el presupuesto legal tiene que brindarle el ministerio a su cargo el señor ex ministro del interior incumplió las disposiciones contenidas en el artículo 61 numerales 2 3 6 y 16 del código de las entidades de seguridad ciudadana y orden público artículo 61 leo textualmente la policía nacional tiene las siguientes funciones numeral 2 servir a la comunidad y proteger a todas las personas contra actos ilegales en consonancia con el alto grado de responsabilidad exigido para su profesión numeral 3 desarrollar acciones operativas para que la protección de derechos mantenimiento control y restablecimiento del orden público prevención de las infracciones y seguridad ciudadana bajo la dependencia del ministerio rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público y en coordinación con las entidades competentes de los diferentes niveles de gobierno numeral 6 cumplir con el control operativo de los ámbitos requeridos de la seguridad ciudadana protección interna y orden público en coordinación con las entidades competentes de los distintos niveles de gobierno en el marco de los lineamientos y directrices del ministerio rector de seguridad ciudadana protección interna y orden público numeral 16 brindar protección a dignatarios o autoridades en funciones personas incluidas en el sistema nacional de protección y víctimas de testigos de conformidad con los respectivos reglamentos estimadas señoras y señores asambleístas de la lectura textual que hemos brindado y hemos dado lectura nos podemos dar cuenta y es de fácil deducción que el señor ex ministro del interior el señor Juan Zapata ex ministro del gobierno del señor Guillermo Lazo incumplió todas las disposiciones contenidas en las normas legales que hemos dado lectura porque no pudo dar seguridad solamente a la ciudadanía en general no le brindó la logística necesaria a pesar de tener el presupuesto a nuestros hermanos de la policía nacional con lo cual muchos de ellos murieron en el ejercicio de sus funciones sino que tampoco realizó ninguna coordinación con las entidades de administración de justicia para el ámbito de combatir la lucha contra la inseguridad y el crimen organizado esto a pesar de que públicamente se brindaron y se señalaron algunas reuniones al respecto pero lo cual no ocurrió lo más grave en ese orden no brindó seguridad a las personas incluidas en el sistema de protección a víctimas y testigos porque muchos de ellos fueron asesinados a pesar de haber estado integrados en ese programa y también muchos candidatos muchos ciudadanos en el ejercicio de sus cargos públicos y políticos murieron en el uso de sus actividades y a manos del crimen organizado y de la inseguridad que vive y que vivió nuestro país y que se incrementó como lo dice la propia estadística de la policía nacional en un 50% adicional desde el año 2022 al año 2023 esto a pesar de haber tenido el presupuesto adecuado para poder haber brindado la logística y dotación necesaria a la policía nacional por ser el ministerio rector a cargo de la noble institución de seguridad el señor ex ministro incumplió el artículo 63 del código orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público que leo textualmente rectoría al ministerio rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público le corresponde dirigir las políticas de planificación regulación y gestión y control de la policía nacional lo dice claramente señoras y señores asambleístas y ciudadanía del Ecuador el ministerio del interior de quien el ex ministro hoy traído a este pleno para este proceso de juicio político después de haberse sustanciado en la comisión de fiscalización es el responsable directo como lo dice el artículo 63 del cual hemos dado lectura de toda la rectoría de la policía nacional consecuentemente todas las víctimas falencias todo lo que no pudo hacer la policía nacional teniendo la competencia para hacerlo debido a que no se contó con la debida logística y dotación para ese propósito es producto de la ineficacia de la irresponsabilidad de la ineficiencia y de la falta de ejecución presupuestaria así como también de la falta de organización para enfrentar el crimen organizado y la delincuencia lo cual como lo dice el artículo que lo hemos leído es absoluta responsabilidad por ser rectoría del señor ex ministro del interior el señor Juan Zapata de la prueba portada se desprende que el señor ex ministro no cumplió con su misión de rectoría de la seguridad ciudadana protección interna y orden público frente a la ola delincuencial que vivimos en los años a su cargo lo más grave vivido en nuestro país y nunca antes pensado generando una ola de terror pánico zozobra desesperanza desolación en toda la población ya que la muerte producto de ser víctimas del crimen organizado y de las muertes violentas como lo hemos demostrado en nuestra relatoría así como también en la prueba reproducida en videos y noticieros evidentemente fueron una realidad y un pan nuestro de cada día también quiero traer a colación lo que determina el artículo 64 numerales 2 3 y 5 del mismo código orgánico de las entidades de seguridad ciudadana y orden público los leo textualmente artículo 64 ministro o ministra el titular del ministerio rector de la seguridad ciudadana protección interna y orden público tendrán las siguientes funciones numeral 2 planificar ejecutar y controlar el presupuesto de la policía nacional lo vuelvo a repetir planificar ejecutar y controlar el presupuesto de la policía nacional en concordancia con la planificación de la seguridad interna numeral 3 velar por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana protección interna y orden público en el marco de los derechos constitucionales y en armonía con el plan nacional de desarrollo numeral 5 regular coordinar supervisar y controlar la correcta prestación de la actividad de la policía en los subsistemas preventivo investigativo y de inteligencia antidelincuencial de la prueba portada y de lo que hemos vivido señoras y señores asambleístas y ciudadanía en general hemos visto que el ex ministro del interior Juan Ernesto Zapata Silva no cumplió con las tareas directamente encomendadas a su cargo como lo es planificar ejecutar y controlar el presupuesto que debía tener la policía nacional ya que como lo hemos dicho después de tener por otorgamiento del ministerio a su cargo algo más de 80 millones en el año 2023 apenas ejecutó el 34.19% con lo cual la policía nacional prácticamente quedó desamparada en un gran número de actividades para realizar la actividad que por ley en uso de sus funciones le corresponde de igual manera constituye un flagrante incumplimiento de las funciones legales encomendadas al enjuiciado políticamente generando que no se vele por la debida ejecución de las políticas públicas en materia de seguridad ciudadana protección interna y orden público en el marco de los derechos constitucionales y en armonía con el plan nacional de desarrollo ni tampoco la regulación coordinación supervisión y control de la correcta prestación de la actividad policial en los subsistemas preventivo investigativo y de inteligencia antielunicuencial que guarda relación directa a la capacitación y logística de la policía nacional señoras y señores asambleístas público ecuatoriano voy a dar lectura solamente a varios titulares de medios constituidos tanto en el ecuador como en el exterior el medio el país medio internacional señala como título en el año 2023 la inseguridad en ecuador escala a niveles históricos y se impone como prioridad del próximo gobierno con esta carta de presentación de los medios internacionales obviamente que turista iba a venir al ecuador a generar turismo inversión y todo aquello con esta carta de presentación del anterior gobierno y del anterior ex ministro del interior nos dice la redacción de televistazo en ecuavisa el ministerio del interior es la entidad que menos presupuesto ha ejecutado en el año 2023 de 80 millones y algo más apenas con la tremenda delincuencia que vivía nuestro país en aquella época apenas ejecutó el 34.19% esto mientras nuestros hermanos policías morían en el uso de sus funciones miles de ecuatorianos engrosaron lo que la policía dijo en el año 2023 8.094 muertos frente a 4.886 del año 2022 certificado por la policía nacional otro medio ecuador narcoestado una realidad otro medio el SNAI toca fondos estos son los escándalos que han salpicado a la institución es decir señoras y señores asambleístas el pánico del cual vivimos todos los ciudadanos de nuestra república era la carta de presentación y títulos de noticia tanto en medios nacionales como internacionales el perjuicio que el anterior gobierno en materia de seguridad le deja a nuestra república es realmente grave y por ello es que nosotros propusimos el juicio político al ex ministro del interior el señor Juan Zapata ya que habiendo tenido el presupuesto de algo más de 80 millones como lo establece la certificación del ministerio a su cargo y otorgado para el cumplimiento de su accionar apenas en el año 2023 en donde los delitos y muertes violentas subieron al doble en donde 107 policías murieron en el uso de sus funciones en donde según dice la policía 8.094 ecuatorianos murieron en muertes violentas mientras moría asesinado el ex candidato a la presidencia Fernando Villavicencio el ex alcalde de Manta Agustín Intriago el ex candidato alcalde de Puerto López en la provincia de Manaví muchos candidatos alcaldes concejales y asambleístas el señor ex ministro del interior el señor Juan Zapata teniendo algo más de 80 millones en su bolsillo en su cartera simplemente ejecutó el 34.19 y con ello no se capacitó no se instrumentó y no se adecuó las medidas necesarias y oportunas para que la policía nacional y las fuerzas del orden puedan frenar y enfrentar esta ola de criminalidad incluyendo la capacitación y la inteligencia tan importante en la lucha contra el crimen organizado y la delincuencia muchos policías como lo dijo el video que hemos el día de hoy expuesto sus chalecos caducados sin instrumentos para generar su actividad si la policía nacional se arrodilló como pasó en esmeraldas en una escena realmente de terror en un momento determinado a la delincuencia pidiendo clemencia por su vida así estuvo el ecuador arrodillado ante la delincuencia ante la inseguridad a la extorsión y al crimen organizado y ello producto de la ineficaz e ineficiente labor del ministro Juan Zapata nombrado como ministro del interior por el señor Guillermo Lazo quien dirigía el gobierno anterior por ello señoras y señores asambleístas con el parámetro y actuación que nos da la ley para la herramienta de nuestra funcionalidad en el ejercicio de nuestra fiscalización el día de hoy después de haber procedido a sustanciar el juicio en la comisión de fiscalización habiendo cumplido con la temporalidad con los términos y todos aquellos procedimientos propios para la actividad de este funcionamiento hoy recibimos un informe del cual ha dado lectura el señor secretario y la señorita secretaria encargada para efectos de que habiendo conocido mediante todas las pruebas reproducidas mediante todo lo que vivimos y seguimos viviendo hoy el señor ex ministro del interior Juan Zapata ministro del gobierno del señor Guillermo Lazo se ha censurado por este pleno de la asamblea nacional como corresponde por una responsabilidad nuestra que no solo debe ser política por su naturaleza sino una respuesta a los 8.094 senos familiares que como lo dice la policía en el año 2023 ya no estarán más a las familias de 107 policías que como lo dice la certificación de la propia policía nacional ya sus hijos no volverán a ver más a sus padres es decir el crimen que se le ha cometido a nuestra república no solamente fue por acción del crimen organizado también fue por la inacción y la omisión de quienes habiendo tenido el presupuesto para hacerlo y controlarlo no lo hicieron y con ello aportaron para que el día de hoy a nivel nacional e internacional nuestra república no sea un sitio de paz y un país adecuado para el turismo para la inversión y peor aún para la tranquilidad de nuestras propias familias con mi exposición previa a lo que corresponde en la siguiente intervención y a lo que corresponde dentro del procedimiento parlamentario por tener la posibilidad de ejercer a la réplica y consecuentemente incorporar oficialmente mi moción señor presidente doy por terminada y concluida mi intervención para efectos de que este pleno conozca la realidad de lo que sucedió en el anterior ministro del ministerio del interior ministro del anterior gobierno del señor Guillermo Lazo muchas gracias concluye la exposición del interpelante Carlos Vera Mora quien ha insistido en que hubo incumplimiento de funciones de parte del ex ministro del interior Juan Zapata quien no fue capaz de ejecutar el presupuesto sino en un 34% cuando contaba con más de 80 millones de dólares y que no dotó de los implementos necesarios de la logística y todo lo que requiere la policía nacional para poder cumplir con su rol de resguardar la seguridad ciudadana de acuerdo al artículo 84 de la ley orgánica de la función legislativa se establece el derecho a la defensa en la fecha y horas señaladas en el orden del día las y los asambleístas interpelantes llevarán a cabo la interpelación por el lapso de dos horas con la base de las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo a continuación la funcionaria o funcionario enjuiciado políticamente en el lapso máximo de tres horas presentará sus alegatos de defensa ante el pleno de la asamblea nacional sobre las acusaciones imputadas en su contra con base en las pruebas solicitadas y actuadas dentro del plazo probatorio respectivo luego cada parte podrá replicar por un tiempo máximo de una hora finalizada la intervención de la funcionaria de la funcionaria o funcionario se retirará del pleno de la asamblea nacional el interpelado se encuentra dentro de la asamblea nacional en este momento está dirigiéndose hacia el pleno de la asamblea nacional con esta información que forma parte del procedimiento de juicio político en el pleno de la asamblea nacional y que también está contenido dentro de la ley orgánica la función legislativa y como dábamos lectura al artículo ochenta y cuatro respecto al derecho a la defensa también se determina que luego que cada parte replique por un tiempo máximo